Héroe Este video estará dividido en 3 partes Donde veremos las historias de Spider-Man A través del ensillo resumidas Y como dije resumiremos la historia pero por etapas Sin más que decir comencemos con esta cronología Dilo tuyo McBain Atarle átomos No puedo ser el amigo y vecino hombre araña Si no hay uno ni otra Peter Benjamin Parker nació el 10 de agosto del año 2001 Del matrimonio de Richard Parker y Mary Fitzpatrick Parker Ellos educarían a su hijo Peter Con un buen intelecto heredando así La inteligencia de ambos Sin embargo un día ellos Sus razones desconocidas dejaron a Peter Con sus tíos en Queens Lamentablemente ellos fallecerían Posiblemente Hyder los haya atacado Pero sin embargo sus tíos Benny y May Ayudarían al pequeño Peter con sus deberes Y viéndolo como su propio hijo Y gracias a la misión que tuvo con el tío Ben Peter será fanático de las películas clásicas En especial por las películas de Aliens Y la saga de Star Wars ¡A Josh Gustarle! Y no solamente eso, Peter empezara a leer cómics de Capitán América Así descubriendo su fanatismo hacia el aire patrótico ¡Vuela historia! Tiempo después Peter vería la televisión Y se entera de la identidad del famoso Tony Stark Como el héroe de hierro Conocido como Iron Man Y en ese momento Peter se volvería fanático de Tony Stark Soy fan de este hombre Aquí Cuando fue su fanatismo hacia Iron Man Peter junto a sus tíos Van a la Star Expo de 2010 O sea, estaba cerquita de su casa Pues sin embargo Tony Stark vería a Peter y lo saludaría ¡PETA QUE CHICO! Pues sin embargo, semanas más tarde El caos de la Star Expo comenzaba Peter se separaría de sus tíos Y en eso un drone de Hammer Trataría de eliminar al pequeño Peter Pero gracias a Dios Iron Man llega a salvarlo ¡Bien trabajo, chico! ¡Qué sublime! Años más tarde Peter veía la gran batalla que se llevó a cabo en Nueva York Pero gracias a Dios Él solo lo vio ¡Ay, qué susto! Hasta que Peter crecería Hasta llegar a la cobertad Y entraría a la escuela Midtown de Ciencias y Tecnología Donde conocía a sus amigos Ned, Michele y entre muchos más Y a su rival de clase Flash Thompson ¿Otra vez tú, wey? La cual este le haría la vida imposible a Peter ¡Beeeee! Pero un día Peter iría a una pequeña excursión Donde se presenta un rayo de radiación Pero en eso una araña que andaba por ahí Caería en los rayos Y pararía en la mano de Peter Mordiéndole Dándole superpoderes Lo que pasa es que Me siento mal todo Me da vueltas Por culpa de una araña Como supervelocidad Temar por las paredes Y superfuerza Hasta un factor curativo El cielo Estoy caminando en la pared Como si fuera una araña de chaval Mordi Peter trataría de buscar un hobby Para desempeñar sus poderes Elegiendo así la lucha libre ¡Meno, tú estás pen... ¡Qué hijo! Esto fue gracias a que un cartel Promocionó una pelea de por 100 dólares Contra el luchador más fuerte En ese entonces Cruiser Hogarth ¿El anuncio decía 3000? Peter con una vez de la araña Se hace un traje Y unos rastralarañas Creados por él mismo Y se rifa Y logra vencer al tipo Pues sin embargo Su ego se descontrolaría ¡Hola amigos! Esta es una que todos se saben Pero su tío bien vería Peter Ristreído Hablando con él Sobre que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Mientras más grande se puede Más grande es la responsabilidad Pero Peter no le haría caso Pero lamentablemente Peter se entera Que un ladrón Llegaría a robar a la plaza De Lucha Libre Donde éste se enojaría Renunciando del lugar Renuncio a tu olvido Renuncio a perder mi vida Pero más tarde Peter se entera Que alguien intentó robar su casa Peter se entera Que su tío Ben Había fallecido en ese momento Pero gracias a la policía Peter logra interceptar al ladrón Tratando de acabarlo Pero en eso Peter tuvo compasión en él Y lo lleva a las autoridades Bien pensado Woody Peter sólo reflexiona Sobre un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Siendo que él tiene un poder Para ayudar a la gente Tal vez no pudo salvar al tío Ben Pero sigue a la demás gente Con sus poderes Siendo como sus grandes héroes A seguir Así que Peter tomaría la decisión De ser un héroe Conocido como El Hombre Araña Bien dicho Arturo Claro que si tu demuestras Quien manda No puedo ser el amigo Y vecino Hombre Araña Si no hay uno ni otro Con el fin de mantener Un perfil bajo Y manteniendo su identidad En secreto Peter necesitaba un estilo Y vida normal Por lo que no se incorporara Al equipo de fútbol O hizo cualquier otra cosa Que no habría dicho antes Excepto en algo ¿Que cosa? Peter se reuniría Al tecatrán académico Donde se enamoraría a Lely Salas Que bonito El Hombre Araña Estaría deteniendo a muchos criminales En todo Queens Y en la ciudad de Nueva York Siendo así llamando la atención De mucha gente Y opinando sobre este Sin embargo también llamaría la atención Del diablo El Clarín Pero en especial por el pelón De Jota y Emma Jameson Quien tendrá un dolor de muras Contra el aráctido Quiero que procesen ese aráctido Trepador de muros Y no solo eso También le recomendaran a Falcon Sobre este nuevo héroe Para ser un vengador She's like Wow we got everything nowadays We got a guy who jumps We got a guy who swings We got a guy who crawls up the wall You gotta be more specific Pero el solo buscaba a Atman Que anteriormente Yo soy la canalija de este chiquitín Vayan a verla y disfrútenla Si quieren por ahí Just a suscribirse mejor Lo haré Pero un día el Hombre Araña Quien iba para su escuela Logra atinar a un ladrón de autos Pues sin embargo este no se dio cuenta Que una cámara de seguridad Lo grabó Famoso Soy famoso Por favor ayúdeme A lo que en ese momento Tony servía a los dones de este nuevo héroe Así buscándolo Y descubriendo que es Peter Parker Este muchacho me llena de orgullo Y si el Hombre Araña sería la sensación de internet Pues muchos grababan sus hazañas Y los subían a Youtube Y tenían mejores vistas que las mías Hasta que un día el Hombre Araña logró detener a un auto sin frenos Quien iba a chocar contra un autobús escolar Pero al final gracias a Dios Spidey logró detenerlo Y si también la gente grabó la hazaña de Parker ¡Hombre Araña! Pero ese mediodía Los Vengadores tuvieron un conflicto Contra Coswons En Lagos, Nigeria Pero es otra historia Que la veremos próximamente Pero esa es otra historia Para otro día Un mes después El Hombre Araña seguía con la responsabilidad como héroe Pero en eso se entera que la ONU Había sido atacada por Baron Zemo Pero también ella contó esa historia ¡Huele a historia! Hasta que 24 horas después Peter no se esperaba a lo siguiente Mi momento ha llegado Pues al llegar a su cantón Peter se encuentra con Tony Stark Lo cual viene a pedir su ayuda ¡PETA QUE CHIGO! Peter ahí le cuenta la intención Por la cual se convirtió en nervios Pero al final Peter trata de ignorar Todo lo que le dice Tony Pero al final está convencido Siendo recogido al final Por Happy Hover Y llevándolo a Berlin Donde grabaría todo el viaje ¡Ahora si viene lo chido! Al llegar a Berlin Peter se prepara para la pelea Pero en eso le llega un maletín De mercado libre de Tony Stark Dejándole un traje actualizado La cual se lo pone ¡Wow! ¿Es de verdad? ¿Qué cosa? En eso la Mareña con su cámara Empezaría a grabar el duelo en el aeropuerto Luchando contra el soldado del invierno Y Falcon Y todos los miembros del equipo de Capitán América Hasta que todos se unen en el centro del aeropuerto Y se dan en la torre ¡Gallín el que se raje! Si te está gustando este video Deja tu like hermano ¡Lo haré! Hasta que va contra el Capitán América Y tiene un pequeño enfrentamiento con él Pero el Capitán América Vería a colosión en Spidey Por ser un hombre que no se rinde Hasta que al final Con la ayuda de Iron Man Y War Machine Logran derivar a Iron Man Pero en eso la mano gigante De Scott Lang Golpea a Spidey Tony rápido va a ver a Peter Tirado en el suelo Pero este logra despertar A lo que Tony le ordena regresar con Happy Ahí en el hotel Peter con su cámara Empezaría a contar todo lo que ha pasado en el aeropuerto Pero en eso es entropido por Happy Hogan ¡Hola! ¡Cállate güey! Al final Peter con su traje de lombraña Se escapa a ver que hace en Berlin Hasta que se cuelga en una fiesta alemana ¡Si cabrón! ¡Fiesta! Si, hay fiesta Hasta que se aventó desde un edificio Con unas chapas que se parecieran a Mary Jane Watson Eres grande Drake Hasta que la mañana siguiente Peter trata de ligar con la mesada del hotel Lo que quieras mi reina Si quieres vamos a bailar Al cine A cenar Pero en eso Happy Hogan llega Para quitarle la cámara a Parker Ya que se enteró que se fue a la fiesta Pero al final Peter se la quitó de nuevo a Happy Nada más del niño Y en eso hace un mini video con Tony Stark Para que crean que hizo lo que suponía que era En ese momento Tony decidió regalarle El traje de mejorado a Spiderman Lo cual también dice que si alguien De los pingangos necesitan su ayuda Lo llamarán Así que dejan a Happy a cargo de Peter ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Peter es cuidado por la tía Medio moletón que recibió en la pelea anterior En el aeropuerto Me entiendo así para que no sea descubierto Pero en eso Peter descubre la La conseñera que le dio a Tony Stark En sus lanzadores Así emocionándose ¡Peta que chico! Peter estaría con la ilusión De ser un vengador ahora Dejando un poco lado de la responsabilidad Dejando también el grupo de robótica Y la banda escolar Pero eso sí Haría todo lo posible para ser un vengador Merezando a Happy todos los días Y salvando al indefenso Otra vez tú wey Pero bueno Llegaría de nuevo ciclo escolar Y pues ahora se preparaba Para conquistar a su compañera El decatrón académico Liz Sala Pero eso sí Tendría que pasar algo muy malo Para llegar a eso ¡Claro! El buen hombre araña ¡Yo por ahí no paso! No puedo ser el amigo y vecino hombre araña Si no a ni uno ni otro Peter desearía a la escuela Siendo buleado por Flash Thompson ¿Qué pasó Peter Parker? ¡Cállate! Ayudado por su amigo Ned Quien le propone armar un set de Lego Molestado por Michelle Y tratando de ligar con la Liz Sala Peter estaría en clase como todo chavo en la prepa Y sobre todo bien desesperado para ayudar a la gente Este muchacho me llena de orgullo Hasta que se iba con el señor del mar Quien lo trolea con la tía May La tía de una italiana que está buenísima Y después Peter se lo trolea con su hija Al final Peter con el traje de Spider-Man Hace su labor como héroe ayudando a la gente Tendrá miedo por Stan Lee Y ayudando a una señorita Quien le compró un chorro Eres grande Drake Hasta que Peter le pase el reporte a Happy De su rutina como héroe Pero en eso ve un grupo de vatos de tepito Quienes se intentan robar con tecnología Chitauri al banco Y disfrazados de los vengadores La cual Spider-Man se los agarra ¡Ay cabrón! Pues al final está el traje del banco Y en lo que el señor del mar Quien le abraña rápidamente Va a salvarlos junto a su gatito Hasta que Peter le marca a Happy Sobre lo que pasó hace rato Pero a este no le importó ¿Eh? Como siempre me cae soberbia y todo Neta como tú sabes Peter llega a su casa Y en eso se da cuenta Que Ned Love you Así no se da cuenta Que eres Spider-Man ¡Ya valió! Pero al final se le dice Que le platicara todo Y que no se lo cuenta a nadie Peter va con la tía Medio a cenar Quien dice que se aplique Pues anda medio distraído Me siento mal todo Me da vueltas ¡Flash! Ya te fuiste Te borrachote con tus amigotes ¿Verdad? Y a la mañana siguiente Peter será molestado por Ned En todo momento Hasta que en la clase de gimnasio Se entera que Liz Allen Quiere con el hombre araña Ahí Ned dice a todos Que Peter conoce al hombre araña ¿Peter conoce al hombre araña? ¡Cállate! Flash los retaría a ambos A ir a la fiesta de Liz Junto al hombre araña ¡Sí cabrón! ¡Fiesta! Y Peter se prepara bien chido Para ligarla Nos van que galán Al llegar a la fiesta Flash vuelve a molestarlos Lo cual Peter se pone su traje Y en eso ve que un par de vatos Tienen armas alienígenas De Ultron Y de muchas más De antiguas peleas de los vengadores Quienes se la vendieron a Problur Pero en eso El hombre araña lo salvaría Ya que creyeron que él era un policía Y en eso se llevaría Una pequeña persecución Por todo Queens ¡Ay cabrón! Hasta que el Peter llegaría Para agarrarse al hombre araña Mándolo por el aire Quien se salvaría Por sus paracaídas De 5 pesos Cayendo al mar Pero en eso Iron Man llegaría Y le dice que no se cuenta con estos tipos ¡Ay! Está así que chiste bien Peter caminaría por ahí Encontrándose con una bomba chitauri Quien al día siguiente Con Ed la investigan Pero en eso se dan cuenta Que los aliados del buitre Buscaban el artefacto Pero gracias al restaurador Arácnido de Peter Luego de andar con ellos Hasta Washington DC Quien busca la manera De ir tras ellos Así entrando al Decatron Académico de nuevo Peter con sus amigos Manda al Decatron Quien se preparan Pero en eso Al llegar al hotel Peter y Ed Hackean el traje de Spider-Man Quien Peter se enoja Se ignora Y hace de nuevo la responsabilidad Buscando a los criminales Nada mal niño En eso Peter tiene un encuentro con Lee Salen Quienes ambos ya se estaban enamorando ¡Qué bonito! Al salir Peter con el traje Logra activar la inteligencia artificial Quien lo llevó por los ladrones Ahí Peter prueba algunas mejores del traje Pero en eso Llegaría el buitre Para robar más tecnología Pero el hombre al niño lo detiene Pero en eso Se golpea en la cabeza el mendigo Eso tuvo que doler Al despertar a la mañana siguiente Peter despierta en la bóveda De controles daños Y empieza a tener un momento Con la inteligencia artificial Quien le ponen de nombre Karen Ahí los dos empiezan a hablar Y probar toda prueba de telearaña Pero en eso Se entera que el artefacto Que tiene Ed Es una bomba chitauri Lo cual Peter con sus métodos de hacker Logra abrir rápidamente la bóveda Quien se escapa para salvar a sus amigos Soy fan de este hombre Aquí Peter se entera que están en el monumento de Washington Y trata de marcar a Ned Pero en eso la bomba estalla El caos había empezado ¿Quién podrá salvarlos? Pues el sorprendente E inigualable hombre araña Y espero que les haya gustado Esta primera parte De la cronología de Spiderman En el MCU Próximamente hablaremos De la segunda parte Y primeramente Dios Y sobre todo Habrá más cronologías aracnidas Un saludo Y nos vemos para la próxima hermanos Dios los cuide y los bendiga Soy fan de este hombre Ah Aquí Música 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 Música